Si se calle el cantor, siempre que escucho ese canto, les pienso, cantoras y cantores de momento, cantando por la vida, por el que sufre, por los humildes, que nunca calle su canto, que nunca calle su vida, que un año se multiplica en diez, en cien, en mil, les quiero, gracias Ernesto, gracias Alberto, gracias a la audiencia, por esta linda fortuna de pertenecer a esta hermosa comunidad, felicidades.